Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video y muchas gracias nuevamente por estar aquí aguantándome estas charlas peroratas y reflexiones que hacemos a diario. Muchísimas gracias por estar ahí. Hace unos días, señor presidente de México, AMLO, lleva por las siglas AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que significa para el que no lo sabe, pero yo no lo sabía tampoco. Yo pensé que eran unas siglas de algún negocio, alguna empresa grande, pero no, es el presidente de México. Le hicieron una pregunta, yo le voy a dejar el video después de esta introducción para que ustedes lo vean, el que no lo haya visto todavía. Y debajo les dejaré el enlace donde podrán ver el discurso entero, porque habla de temas de seguridad y muchas otras cosas más. Pero en este caso hay un periodista que le hace una pregunta poco comprometida. Mira, estoy leyendo aquí el periódico Proceso del martes 15 de agosto que pone. Rehuye AMLO polemizar con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. Considero el mandatario mexicano referencia a los comentarios del salvadoreño ante la asesina de la joven Milagros en Guanajato. Y lo que puso Nayib Bukele en un Twitter fue lo siguiente. Pero las ONGs de derechos humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos solo saldrían en defensa del asesino si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y reinserción para esa rata asquerosa. Ojo, ahí en el Twitter tiene 3.000 respuestas. Bestial, ¿no? Porque yo me pregunto si se mete Bukele en estos temas. ¿Tendrá algo que ver en su inteligencia, en su imaginación? Dirá, bueno, este es el momento de meterme con un país grande como México. Que ya sabemos el problema que tiene. Porque aunque el señor presidente de México no quiera hablar mucho de ese tema, todos ya lo sabemos. Que es lo que pasa realmente en México. No hace falta vivir ahí porque ya se han hecho miles de programas. Y en la televisión usted mismo lo puede ver. La situación de México es la que es como en muchos países de Latinoamérica. Fíjese ahora mismo Ecuador. Candidato a la presidencia. Y hoy mismo me acabo de enterar que otro más que no era ni siquiera candidato también lo limpiaron. Vemos en Colombia ahora otra reunión por llegar a un acuerdo de paz, de pacificación en Venezuela. Que la hacen en Venezuela, Caracas. Lo podrían haber hecho en El Salvador. Quizás en El Salvador el señor Bukele pudiera tener alguna solución para llegar a la paz. Que tanto buscan en Colombia y en todos los países de América Latina. ¿Por qué no la hacen ahí en El Salvador? Con el señor Bukele encabezando esos temas que creo que sabe muy bien cómo solucionarlos. ¿Sí o no? ¿Por qué no van ahí? No, van a Venezuela. La hacen en Venezuela. Son cosas que uno realmente no entiende, mi querida gente. No entiende. A mí me mandaron, o no, mejor dicho, es un comentario de un mexicano que por lo visto no está muy de acuerdo con López Obrador. Dice así. Yo soy de México y ruego al acostarme y levantarme el tener un presidente como Nayib Bukele. Y que me libre de toda la tendencia insana del presidente Andrés López Obrador. Alguien nocivo para la grandísima mayoría. Que no está hipnotizada por los 4.000 pesos que le dan mensual. Pero el coste de vida es mucho más de eso. El tema es Ivo Pérez. Ivo Pérez el que envió este mensaje. Porque el tema es que, claro, el coste de la vida en todos los países del mundo están por las nubes, ¿no? Porque uno, si se fija, ayer estaba caminando, miraba el precio de la gasolina, sigue a 1,80 euro. Sigue ahí arriba, cerca de los 2 euros. Es increíble, ¿no? Porque usted, claro, durante la pandemia los precios bajaron del euro. Bajaron del euro y seguramente muchos de los países de todo el mundo también bajaron porque no había demanda. Entonces, como no hay demanda, la oferta baja. Los precios tienen que bajar para que se consuma más. Sin embargo, ahora los precios los mantienen ahí arriba porque saben que hay mucha demanda. Entonces se aprovechan a ganar más. A ver, tú si eres empresario seguramente vas a hacer lo mismo. ¿Sí o no? No vamos a ser hipócritas. Y también usted puede decir, bueno, vamos a nacionalizar a las empresas del petróleo. Por ejemplo, en Uruguay, que es del gobierno. Sin embargo, los precios siguen por las nubes. ¿Por qué? Porque Uruguay no es un país productor de petróleo, tiene que importar todo. Pero claro, si usted ve que toda la mitad, quizás, o más de la mitad, es impuestos, entonces dirá, ¿para qué la quiero nacionalizar? Si hasta me va a salir más caro. Es que no hay manera. Siempre vamos a terminar pagando los platos rotos, los de abajo, lo que no sabemos, lo que está pasando por arriba. Estos monopolios, oligopolios, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Lo único que podría hacer bajar los precios es dejar de consumir. No consumamos más. No viajemos. No vayamos de vacaciones. Comamos lo justo y necesario. No gastemos más en usar vehículos, coches. Bajemos en transporte público. No sé. Algo tenemos que hacer. Porque claro, si la gente viaja, 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 que es normal, después de lo que pasó, que viaje y salga y se gaste todo lo ahorrado, es normal que la gente o, digamos, las grandes empresas se aprovechen con este tema. No hay manera que nacionalicen, que no nacionalicen, da igual. Bueno, el tema es que ya me estoy yendo ya por las ramas porque estoy hablando de México en comparación con el salvador de lo que dijo el señor presidente de México y yo estoy hablando del petróleo y de lo que está pasando en otros países de América Latina, que al fin y al cabo es lo común y es como estamos cansados de tanta mediocridad y tanto robo. Mire usted ahora en Argentina. ¿Quién ganó? Pues no ganó todavía, ¿eh? Porque eso hasta octubre no se sabe. La gente quiere un cambio y vota lo que sea. Vota lo que sea. Porque necesita algo diferente a lo que está habiendo ahora. Y pasa seguramente y pasó con Bukele y va a seguir pasando porque él supo por dónde atacar. Él supo que el problema era la seguridad. Y lo primero que hay que atajar es eso, porque la gente quiere estar libre. Quizás pueda ganar un poco menos, pero quiere estar cómodo y vivir tranquila. Que no tenga el problema de salir por la calle y que lo limpien por cualquier cosa y que le roben y lo tienen a la calle y le pase algo. Porque eso es lo que está pasando en esos países. Cada vez va peor. Cada vez está todo peor. Y la gente o los gobiernos no toman medidas. ¿Por qué? Porque obviamente han perdido la soberanía a favor de todas estas mafias. Y claro, el señor López Obrador es más cauto en sus declaraciones. No puede ir ya de frente. Y miren, en el video ese que hace en la conferencia esa, muestra, él compara su trabajo en comparación con los, no sé si son cinco o seis presidentes anteriores. Y hubo uno en el que fue frontalmente en contra de todas estas mafias y que le fue muy mal. Porque claro, mire usted, póngase el ejemplo usted mismo como individuo solo que vive en un barrio carenciado con problemas de delincuencia y ve que está robando aquí, que el otro limpia al otro y sabe y lo ve. Y va a denunciar. ¿Qué va a pasar el día siguiente? Porque ahí todos se enteran de todo. Hasta la policía está todo metida ahí. ¿Qué va a pasar? Nada, porque usted no tiene poder como sola persona, no puede, no puede. Imagínese el Estado que tampoco pueda. El Estado no puede contra eso. No, no va a poder cambiar. Hay que tomar una decisión que es muy difícil de hacer. Porque la gente tiene miedo. Es que es normal hasta el propio presidente y todos los que están por debajo tienen miedo. Porque muchos de esos policías o militares conviven en las mismas zonas donde viven todos los delincuentes. Yo el otro día estaba escuchando unos periodistas hablando de Uruguay que el tema, digamos, de los policías, que le falta formación, que apenas tienen unos seis meses de formación y que viven en zonas deprimidas y que muchas veces son amenazados. porque ya saben dónde viven ellos. Entonces son amenazados, no pueden hacer nada y le tratan de buscar una solución habitacional para ir a vivir a otro lado y no pueden porque no hay sitio donde meterlos o casas libres para llevarlos a otro sitio. No la hay. Y no hay dinero suficiente para pagarle. Entonces es muy difícil. Y muchos de los que se meten de policía o de militares porque no tienen otras posibilidades. Dicen, no consigo trabajo, no he estudiado, no puedo salir de aquí y me meto a policía o me meto a militar. Quizás ahí por lo menos tengo trabajo asegurado. Pero después la que le viene, ¿no? Y qué difícil. Es muy difícil. Todos ahí los estamentos están todos corruptos. Es muy difícil. Y el que está arriba también tiene miedo por más poder que tenga. Excepto, excepto, ya sabemos quién. Que este no tiene miedo a nadie. Bueno, mi amigo, yo no quiero seguir más con la perorata. Les voy a dejar el discurso, lo que dijo el presidente de México sobre el comentario de Nayib Bukele. Les dejo aquí. Y no se me olviden de pasarse, si quieren, a ver los otros videos que tengo en el canal Mister Turnes. Más. Ahí podrán ver videos de España, de Uruguay, de otros países que he visitado. Les mando un gran abrazo y nos quedamos con el video. Que pasen ustedes un buen día. Chao. La segunda pregunta, presidente. Estas dos últimas semanas estuve visitando Centroamérica, estuve en Guatemala, específicamente Guatemala y El Salvador. Quise entender qué es lo que hay detrás de ese 91% de aprobación del presidente Nayib Bukele. Y platicando con más de 100 personas que me encontré en ese recorrido, me decían ellos que prácticamente el que él haya solucionado de tajo el tema de la inseguridad, se daban por bien servidos. Si bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en la sociedad. Ayer el presidente Bukele utilizó sus redes sociales, presidente, justamente sobre este tema. En Twitter. En Twitter utilizó un video de un desafortunado asesino que ocurrió en León, Guanajuato, de una persona, una mujer, llamada Milagros, asesinada a quemarropa. Y él decía en su tweet, palabras más o menos, una indirecta de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. Presidente, yo le quiero preguntar su estrategia de seguridad. Aquí en México usted ha sido muy contundente, abrazos no balazos, e incluso aquí hace un mes yo le pregunté que si iba a haber ajustes en su estrategia. Usted me comentó que el gabinete también le ha presentado propuestas, pero van a seguir sobre la misma línea. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿usted qué opinión tiene? ¿Esa es la estrategia que en algún momento podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata sólo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No.